muy buenos días vamos a ver esa información sobre una casa que tiene usted verdad que alquila pues sí vamos a ver y para cuando la necesitaba vamos a ver yo es que estoy jubilado ya por eso digo que vamos a ver esto como podemos ver aquí a usted sólo vamos a ver no me refiero que la casa que alquila usted aquí ya usted cuando la alquila o normalmente ya ya estaban ustedes allí como no es que no le estás atocina hoy guapa vamos a ver si no es que no lo escucho bien dígame vamos a ver que yo quiero alquilar esta casa de acuerdo sí pero para pero es que vamos a ver nosotros alquilamos por quincenas o por me entonces algunos posiblemente es una aleja dios tendré que hablar yo también dígame vamos a ver aquí ya ustedes con el alquiler como como que vamos a ver nosotros alquilamos la casa en cualquier época del año lo que pasa es que algunos meses o quincenas pues ya están cogidas por eso por eso yo quiero saber para cuando usted la necesitaría sino porque claro yo por ejemplo si usted me dice claro si usted me dice el mes de agosto pues por ejemplo no puedo claro porque tiene el mes de julio podría la primera quincena ya está claro por eso le digo que tengo que saber para cuándo ya está hombre por dios sí dígame dígame vamos a ver venga y viene aquí ya usted con con la gente que va usted allí como con la gente con la que le refiero a usted cuando alquil a la casa pues me imagino que tendrá usted su fecha pues mire pues usted puede para el mes de julio para el mes de julio correcto correcto por eso digo que siempre aquí ya usted si tengo no que siempre aquí ya usted con la casa anteriormente o normalmente usted ya sabía que estaban ahí los de los del casino es que sí vamos a ver sigo si es que sigo totalmente sin entenderlo vamos sigo sin entender lo que le quiero decir es lo que le quiere decir yo a usted señora que se viene aquí ya usted cuando la alquila normalmente o no normalmente ya están ahí ya la gente metida oiga si es que si es que se me ha cortado el teléfono estaba hablando con usted para lo del alquiler ah dígame nada que estaba hablando creo que era con usted o con su hija pero vamos que de todas maneras que para nada para ir a ver si puedo ver la casa la semana que viene mire clima y tiene una cosa usted espera cuando lo quería pues es que la verdad es que lo queremos posiblemente ahora para para el mes de febrero en marzo no es que mira nosotros pues ejemplo algo que alquilamos pues alquilamos en verano estamos hablando con el verano ahora si todavía no llega el verano ya por eso digo que siempre aquí ya usted con como ha dicho su hija o normalmente ustedes ya lo tienen ustedes ya digamos ya seleccionado como como si no no es que ya ya tenía seleccionado vale ya una cosa que le voy a comentar ve aquí a usted con 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 la casa como ve aquí ya usted con la casa que ya que si la que ya usted con la casa pues bueno entiendo lo que me dice que es que es casi no podemos andar tampoco yo no yo no es que no entiendo lo que me está diciendo ya digo que es ve aquí ya usted con 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 la casa o normalmente ya ustedes ya cogían el dinero antes no no nosotros cogíamos un anticipo y después cuando llegaba la gente pues cogíamos lo correcto 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 ya venga ya está si es igual que la hija pues lo digo que siempre aquí ya usted no 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 como mi hija no que mi hija no mi hija no no está en casa eh ya ya pero una cosa que me quiero comentar que ya usted ya cuando cuando ustedes lo alquilan no como que siempre aquí ya usted cuando ustedes lo alquilan nosotros cuando alquilamos es cuando va a ser que de momento pues ya tenemos bastante alquilado que ya me lo has dicho eso que ya me lo has dicho antes lo de que ya lo tenéis alquilado mire tengo prisa y entonces no puedo atender más lo siento otra cosa otra cosa ve aquí a usted o no como que mira aquí ya usted con dinero negro para alquilar no 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 porque no porque no porque no porque no porque no venga hombre dígame que sí nada mire nada venga por favor no le digo nada oiga en cadena vial atrévete con javier cárdenas oye quién es escucha que estamos montando la cocina y nos hemos dado cuenta que donde está el frigorífico oiga no está entrando la parte del motor como tiene una especie como de chepita no nos llega hasta el fondo os quitamos la el azulejo que tenéis ahí o lo dejamos normal oiga esto es un bar se ha equivocado eh ya pero tú has hablado con carmen o no 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 esto es un bar ya es que te lo digo está hablando con carmen y está hablando con la dueña del bar ya por eso te digo una cosa oye se ha cortado llámala otra vez a ver si la mujer está a ver lo que hacemos con esta dígame oye que se me ha cortado no no le he cortado yo a usted que esto es un bar que yo no soy carmen que esto es un bar me ha dicho gonzalo que si cortamos también el tabique que tenéis en la cocina dígame oye dígame que estamos aquí donde jose que vamos a quitar el frigorífico que no nos entra el nuevo venga pues quítenlo escucha momentito está paco por ahí qué paco quién eres tú jose no quién eres soy juan carlos oye escucha dile a paco que se ponga un momento vale ahora espera sentado oiga oye mira mira escúchame tú a mí mira este es un número que se ha equivocado vale ya se lo estoy diciendo dos veces y no me quiere hacer caso o cómo se lo tengo que decir en verso dile a paco que se ponga que está tonto que aquí no hay ningún paco que le digas a jose que se ponga coño pero aquí no hay ningún jose que tenemos que tirar el tabique pues tira el tabique y tira la casa entera hombre dios es que no estáis no más que vosotros por un lado y nosotros por otro a ver qué hacemos con el frigorífico pero a mí que me cuentas del frigorífico que está aquí carmen que no podemos bajar pero quién carmen hostia que no sabemos qué hacer pero tú a qué número estás llamando que me ha dicho paco que te llame por teléfono que escuches hostia a qué número está llamando usted me ha dicho paco hasta mañana que me escuche a mí que a qué número está llamando que me ha dicho paco que te vayas a la mierda que tengo mala cobertura que se me cuelga que de que se me cuelga que de que se me cuelga si están diciendo que aquí no vive ningún paco ni ni cobertura ni nada que vamos a ver que qué hacemos con el escombro que está aquí la dueña que esto no es esto es un bar señor aquí no hay escombro ni nada que a ver qué hacemos que le han dicho que le subamos al frigorífico que aquí no hay escombro tú quién eres jose que aquí no hay ningún jose escucha dile a carmen que se ponga a ver dime jose dime que yo no soy ni jose ni hostias que se está equivocando de números se lo estoy diciendo dos veces tú has hablado con paco o no esta mañana que yo no he estado con paco ni po- pero dame los azulejos pero tú me estás oyendo a mí que no sabemos dónde empezar si en la casa pero tú me estás oyendo a mí dime dime ángel dime que yo no soy ni ángel ni hostia ahora te cojo un poquito mejor dime dime mira que este se está equivocando de teléfono que esto es un bar no es ningún paco ningún jose ni ningún pete que no podemos ir al bar ahora porque estamos que me está llamando a un bar usted espera que te pilla ahora mejor ahora ahora que me está está llamando a un bar usted se está equivocando de teléfono que nosotros no podemos ir ahora al bar que tenemos que bajar los escombros pero quién quiere que venga al bar dile a jose luis que se ponga que tenemos que tirar esto que se está equivocando de teléfono la madre que parió también sé de sitio hostia si tiene un teléfono de mierda que me está diciendo a mí jaco con javier cárdenas jane buenos días la señora doña maría hola buenos días mire soy el diseñador de interiores ha estado miguel ángel el representante por allí de a ver que no digo perdone buenos días le llamo de qué tal muy buenas miguel ángel estuvo en el local de ustedes verdad vale bueno pues soy yo el que tengo ahora más o menos que darles un poco de información sobre lo que es el interior yo he estado haciendo digamos más o menos un poco ya el replanteamiento del local sí y he estado viendo cómo podría quedar no pero esto está esto va a subir un poquito de precio sí sí más o menos qué es lo que tenéis pensado en gastaros de lo que teníamos pensado a lo que se supone que va a ser nada o sea impensado o sea que no tenemos nada pensado aún ya pero es que tampoco podemos funcionar así maría hombre pero usted me tiene que hacer presupuesto que sí yo el presupuesto lo tengo yo el presupuesto lo tengo ya más que avanzado lo tengo listo y lo tengo ya para entregarlo pero claro yo no puedo estar trabajando y diseñando y dándote un presupuesto sin cobrarte entonces usted que pretende no yo pretendo es que yo te voy a yo te voy a a pasar digamos un presupuesto pero que que de hecho algo tengo que cobrarte no no pues entonces no me lo pasé claro es que ves ahí está el quiz de la cuestión pero si es que yo no le he pedido en ningún momento a miguel ángel ni a nadie que me hagan un diseño del local ni de que me lo remodelen ni de que nada solamente lo que valen los juegos entonces ese es mi problema si lo queréis vender bien y si no pues nada usted de lo que pasa perdóneme señora pero son ustedes unas listas perdóneme que son ustedes unas listas de listas nada eh dígame usted que no señora dígame usted que no amor por favor a mi no me tiene que usted llamar fresca de ninguna manera eh no no yo no la llamo fresca si le conviene pues oiga ya hemos terminado esta conversación y punto no perdone no hemos terminado la conversación si le conviene no venga y punto pero señora pero de acuerdo me parece perfecto pero es que así no son las cosas usted tendrá que con hombre es de ser un poco cara dura por parte de usted que me diga usted que no le cobre nada pero bueno esto es increíble no increíble no señora es que estamos hartos de estar con clientes que después de llevarle los presupuestos y de estar invirtiendo tiempo con el de normal es que de dar un presupuesto tengo que cobrar nada que nos hubiera dicho lo que había a nosotros nos tiene que decir que viene sin un compromiso y luego venir con estas chorradas no no que no son chorradas señora es que usted perdóneme que le tenga que decir otra vez pero no se considera usted una persona un poco lista y con cara dura que yo soy lista y con cara dura dígame usted entonces a mi pero usted de que va no yo no voy de nada señora simplemente soy un representante que llevo muchísimos años en esta empresa y me estoy dando cuenta de que ustedes como clientes son unos auténticos falsos pero ya que le diga pero si trata a todos clientes así su empresa pronto cerrará o lo mandará a donde no le tengo que decir desde luego señoras se lo voy a decir claramente monta usted una frutería señora que le irá mejor pues si me va mejor si si porque no tienen ustedes ni idea de lo que van a montar ni lo que tengo yo ni lo que me voy a montar ni vamos no me hagan hablar mal ya que no no pero hábleme lo que tenga usted que hablarme no se da cuenta usted señora no se da cuenta que son ustedes las típicas mujeres que no hacen nada durante todo el día y hacen pedir presupuestos a la gente nada más que para entretenerte porque usted como no tiene nada en que entretenerse durante el día ah no tengo nada en que entretenerme bueno si tiene narices de chorradas que me está diciendo me las venga y me las diga que me están tocando las pelotas yo se las digo en su tienda y los voy a colgar inmediatamente y punto no se le ocurra colgarme porque entonces es cuando ya no le damos ni presupuesto pues no me lo de y que sepa que el presupuesto te lo pones en el culo que marcha me entra ponte tú calienta calienta maría que que me ha llamado miguel ángel y a mi tempras me ha llamado pues yo que me sé que me ha dicho que no les iba a dar el presupuesto pero este hombre es de sinvergüenza eh es usted una lista es usted una lista es usted una lista y lo que quiere es presupuesto por la patilla y no se lo vamos a dar Silvia es esta chica maría que te esta gastando una broma Silvia tu cuñada ay va a la gracia santa ay va que me muero por favor bueno un besote muy grande soy maría soy Sidro Montalvo del programa atrévete de cadena día que te estamos gastando una broma de parte del programa pero de verdad por si te ha hecho ay que ilusión te ha hecho bueno un besote muy grande a las dos viva Zaragoza adios ay ejea de los caballeros adios chao bonita chao 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 ijiji